Hola, ¿qué tal amigas y amigos de TECO y sus comisarías? Los saluda su amigo Felipe May para darles a conocer lo siguiente. Bajo ningún motivo pondría en riesgo la salud de la población si supiera que hay un caso confirmado de coronavirus COVID-19. Por lo mismo, con toda confianza se hizo un programa social donde aproximadamente 1.500 familias se vieron beneficiadas con la compra de pollo fresco a 10 pesos el kilo. Esto se hizo de manera organizada, respetando el protocolo de sana distancia, pero sobre todo con la seguridad de que no existe hasta el día de hoy un solo caso confirmado de coronavirus o COVID-19. Aprovecho para invitarlos a practicar la empatía con el prójimo. He recibido comentarios negativos, el por qué se han permitido el acceso a gente que viene de fuera para comprar cubrebocas a la fábrica INDEPSA. Estas personas solo tienen acceso por la entrada principal y por la misma se retiran. No realizan otro acto más que abastecerse de material hospitalario. Todos estamos en la misma situación. Imagínense por un momento que fuéramos nosotros los que lo necesitáramos y no los nieguen. Aprovecho este espacio para agradecer a los comerciantes, tianguistas y a la misma población que ha colaborado siguiendo con los protocolos establecidos por el Gobierno del Estado y las normas establecidas por el Ayuntamiento de Teco. Y quienes aún no acatan estos reglamentos, los invito a sumarse siguiendo los protocolos establecidos dentro de estas medidas de seguridad. Seguimos siendo firmes con respecto a la venta de bebidas embriagantes. No habrá tolerancia sin distinción a quien se les sorprenda vendiendo de manera clandestina. Por otro lado, quiero mencionar el mal uso que hoy en día se le da a las redes sociales, en donde cualquiera puede ofender, divulgar o reproducir contenido ofensivo excusándose de publicar algo de manera anónima. Hago una invitación a toda la sociedad de no compartir información de dudosa procedencia. Es mejor seguir la información de esta página, donde estaré dando a conocer oportunamente todo lo relacionado a esta pandemia, cumpliendo con los procesos y los tiempos. Muchas gracias y hasta luego. Apreciados habitantes de la Villa de Teco y sus comisarías, Me dirijo a ustedes por este medio para hacer de su conocimiento lo siguiente. El día de ayer estuvieron circulando diferentes audios. Subieron en páginas de Facebook noticias alarmantes sobre el estado de salud de una fémina, donde aseguraban ser portadora de coronavirus y que su estado de salud era crítico. Quiero aclarar que esta persona es una mujer de 36 años que se encuentra en su casa recuperando su salud, que sí había presentado calentura, tos y otros malestares propios de una infección, pero no es positiva al COVID-19. Ella se encuentra estable y recuperando progresivamente su salud. Sin embargo, debo mencionar que toda esta situación la ha dañado moralmente, tanto a ella como a sus familiares, donde incluso han recibido amenazas y han sufrido discriminación. Por favor, evitemos hacer noticias falsas en páginas que no dan el nombre de sus creadores y están llenas también de perfiles falsos. Se está dando un seguimiento generalizado al COVID-19 por las instituciones de salud oficiales y esas noticias son las que debemos prestar atención. Como regidora de salud, he estado muy pendiente y atenta de todas las indicaciones y reuniones a las que se nos ha convocado por la seriedad del tema. Junto con mi departamento, estoy muy pendiente de llevar a cabo las acciones necesarias. Estamos en las semanas de más cuidado y créanme, en TECO y sus comisarías vamos a luchar para salir bien. Por eso hemos tomado las medidas que muchos han tenido la oportunidad de ver y vivir personalmente. La principal es tratar de quedarse en casa. Eso es lo más importante, salir solo a lo indispensable y lavarse las manos constantemente por al menos 10 segundos. Sabemos que la economía está muy difícil, pero los queremos a todos con salud y vida. Ayúdenos a lograrlo. Lo material se puede recuperar, pero la vida no. TECO y sus comisarías somos una gran familia. Luchemos juntos para superar esta difícil situación. Muchas gracias. Luchemos. 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 Gracias.